Bárbara Torres vuelve a sufrir una fuerte crisis de ansiedad en la casa de los famosos y pide salir del reality lo más pronto posible. Recientemente, Bárbara Torres ha acaparado los reflectores de la casa de los famosos, esto luego de las múltiples discusiones que ha protagonizado con algunos compañeros dentro del reality. Ejemplo de ello fue la que recientemente sostuvo con Sergio Mayer. Mucho se ha hablado sobre la personalidad que muestra Bárbara dentro del reality. Algunos consideran que es estrategia. Incluso Sergio Mayer y Raquel Vigorra han asegurado que simplemente Bárbara está interpretando varios personajes. No obstante, la actriz ha asegurado que esta situación se debe a los cambios hormonales derivados de la menopausia. Hace unos momentos, Bárbara Torres volvió a sufrir una fuerte crisis de ansiedad y rompió en llanto. Esto sucedió cuando Apio y Wendy se encontraban en la sala de la casa de los famosos, cuando de repente Bárbara se acercó y rompió en llanto, asegurando que necesitaba salir del reality, que no podía estar un momento más dentro de la casa, pues considera que el participar dentro de este reality ha sacado su peor lado. Bárbara considera que ya no puede estar dentro de la casa y que necesita hablar con su médico para que arregle lo de sus pastillas y esto le vuelva a dar la estabilidad emocional que antes tenía. De inmediato, Apio acudió a ayudarla y le pidió que tratara de tranquilizarse y que respirara. Sin embargo, Bárbara estaba totalmente fuera de control y aseguraba que es una buena persona, pero que simplemente este reality la está haciendo quedar como una persona que pierde fácilmente el control de sus emociones. Tal fue la angustia de la actriz que le pidió a sus compañeros que la nominaran y que incluso le iba a pedir al público que no votaran por ella para que ella pueda abandonar el reality. Como era de esperarse, en redes sociales las reacciones se hicieron presentes, asegurando que Bárbara tiene que salir del reality pues necesita atenderse. Incluso algunos usuarios consideran que la menopausia no es justificante de la violencia y la falta de respeto que Bárbara ha ejercido en contra de otros habitantes.